No hay planes de cambiar el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, recalcó que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana y no hay planes de cambiar esta situación por un modelo de toque de queda permanente. Montalvo hace la declaración tras todas las informaciones falsas que han circulado al respecto y luego de las recomendaciones que han hecho diferentes sectores para que sea extendido a 24 horas el toque de queda. Dice, aún en el hipotético caso de que si la situación del COVID-19 exigiese una modificación del toque de queda, quiero dejar claro que nunca se cerrarían supermercados, farmacias u otros comercios de bienes indispensables, dijo el ministro. La medida del toque de queda es una de las tomadas por el Poder Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus. Primero se dispuso de 8 de la noche a 6 de la mañana desde el jueves 19 de marzo hasta el 3 de abril y luego se extendió al horario de 5 de la tarde a 6 de la mañana hasta la misma fecha. Ahí están las imágenes, mis amigos, de las declaraciones del licenciado Montalvo. Bien, en ocasión a lo... Bueno, bien, vamos al debate. Mire, en relación a esta posición que diferentes sectores del país han estado planteando y buscando hacer un llamado si se quiere al gobierno central y a todo el equipo que está trabajando a esta comisión de alto nivel para tratar el tema del coronavirus en nuestro país, donde buscan que se tome como iniciativa un toque de queda 24 horas. Es lo que decía hace un momento, que inmediatamente nos llama un amigo televidente preocupado por lo que sucedería con personas que, por ejemplo, el que trabaja en la finca, que trabaja una sola persona, que trabaja el cacao, que cómo se va a mantener, o sea, un sinnúmero de gente, una cantidad de miles y miles de ciudadanos que no sería posible desde el punto de vista económico estar encerrado en sus casas a través de un toque de queda completo, en horario completo. Entonces, lo que conlleva un toque de queda 24 horas son muchas cosas y por eso nosotros entendemos que ha sido lo que no ha hecho que el presidente Medina y toda la comisión que evalúa todo lo relacionado al coronavirus, pues lo haya determinado así de manera tan sencilla. No es algo fácil decir toque de queda 24 horas cerrar a un país de manera completa. Implica demasiadas cosas. Eso es lo primero. Eso es indiscutible. Ahora, nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué va a pasar con este grupo de gente? Señores, muchachos, le pregunto a usted y a la gente que nos ve, que anda en la calle brujuleando, calle arriba, calle abajo, que se va para el mismo que es como una brujula que anda, calle arriba, calle abajo. Ya no me lo he dicho, pero se va para los ríos jugando vitilla, aunque no como lo dice el ministro de salud, en las galleras, en las bancas de lotería, en los barrios. O sea, hay mucha gente irresponsable que de 7 de la mañana, o de las 8 de la mañana, que se levanta, hasta las 4 y 50 de la tarde, andan como si nada por las calles. ¿Qué medidas, entonces, hay que tomar con esa gente cuando hay un grupo importantísimo de ciudadanos responsables que se están sacrificando en sus hogares? Se están sacrificando porque están dejando de hacer vida libremente. No es un sacrificio estar en el hogar, pero sí sabemos que hemos dejado de hacer muchísimas cosas por esa responsabilidad y ese compromiso ciudadano, ¿verdad? Entonces, tenemos a otro grupo responsable que en esos horarios abiertos están en las calles. Se está perjudicando a un sector importantísimo de la población que está cumpliendo las normas y a una inmensa cantidad de profesionales, a un Estado, a un país que está haciendo lo propio para resolver esta situación. Pero hay gente que no colabora con esto. Hay gente que no hace lo que tiene que hacer de quedarse en sus hogares. Muchos de esos, muchachos, no es trabajando que andan en las calles porque sabemos que propiamente el comercio está prohibido. Algunos sí se la buscan, que el motoconcho que se sale y encuentra a alguien, pues lo montan, porque ese es un modo de supervivencia y no movilidad de hombre. Pero es algo muy importante que está haciendo nada en las calles. ¿Qué se va a hacer con esa gente? Es mi pregunta. Para nosotros, de alguna forma, Susanar es disminuirlo. No creo que con estos 15 días de cuarentena nosotros tengamos los resultados necesarios para disminuir en un nivel importante la propagación. Se deberá extender 15 días más y 15 días más cuando la gente siga como si naden los colmabones bebiendo. Entonces, cierro diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese grupo de gente? ¿Seguiremos tres meses, dos meses, cuatro meses en cuarentena? Bueno, Carolina, lo que tú puedes ser casi segura es que se va a extender 15 días más el proceso de cuarentena. Bueno, cuatro horas no lo aguanta el pueblo dominicano. Mira, San Francisco, una de las ciudades, económicamente activas, de una clase media alta, significativa, un chin más alta al nivel del promedio nacional. Después del Distrito Nacional, donde hay más clases altas, y Santiago, le sigue casi seguro San Francisco de Macorís. Pero eso no pasa de un 12%. ¿Qué sucede? La mayoría de las personas son personas del día a día. Son personas que necesitan lo que van a consumir. Aquí hay 138 más que están compuestos, en su mayoría, por ese tipo de personas. ¿Pueden esas personas aguantar 15 días de una cuarentena de 24 horas a más? ¿Qué esto podría provocar? Una poblada simplemente salir en bandadas, a saquear donde puedan encontrar comida, y otros aprovecharse de la situación y producir un caos. Eso es, viéndolo desde el punto de vista más negativo que podría producir esto. Ahora bien, la cuarentena de 15 días, 5 de la tarde, 6 de la mañana. ¿Cuántas personas hay en los barrios, hay en las casas que tienen COVID? Yo no lo sé, uno lo sabe, el Ministerio de Salud tampoco lo sabe. Si de esa persona de los hogares se educa y se dice, una sola persona tiene derecho a salir. Por ejemplo, Bolivia lo hace con su número de cédula, de su ID, y así tienen permiso a salir. Una vez yo estaba en Ciudad de México, y solamente podrían entrar a México. Placa. Hoy miércoles la placa. En la pandemia. Fulvio. Parece que se está cortando la transferencia de Fulvio. ¿Estás ahí? Sí. Hay que agregarle. Hay que agregarle más medidas para que puedan surtar efectos. Entonces, por eso se necesita que aquí, de emergencia, se haga una cumbre. El pluralismo del Estado, dirigido por el Ministerio de... Bueno, parece que se le está frisando a Fulvio. Miren, a propósito de eso, ojalá, José, allá en el máster, me coloque unas imágenes que le acabamos de enviar, ahora, de unos ciudadanos, en un sector, no puedo decir dónde, que están afuera, bochinchando, porque hay que decirle así, en buen dominicano, están afuera. Fue en Santiago, no sé si el video también, que yo los envié, porque me lo mandaron, un grupo de ciudadanos, que le llega la policía. Ajá. En Santiago fue. Ojalá lo pueda poner allá, que no están cumpliendo, o sea, ellos están en el frente, ellos están en el frente, de sus casas, un corito ahí, y viene y pasa la policía, y ellos salen corriendo, e inmediatamente pasa la patrulla mixta, ellos vuelven y salen, porque es una cuestión también, de responsabilidad ciudadana. Tendríamos nosotros, que meter a esa cantidad de gente presa, ¿saben cuántos presos van ya, en los toques de queda? Casi 20 mil, casi 20 mil presos, ya en los diferentes toques de queda, porque la gente, no ha entendido la magnitud, de esta situación, lamentablemente, y hay gente, que usted ve que, que no le importa nada, que incluso, quiero hacer un llamado, al alcalde de San Francisco, de Macorís, atención al alcalde, de San Francisco, de Macorís. Ese es uno de los videos. Ese es uno, pero hay uno, que yo le mandé, hermano, que dice, ciudadanos, no, no cumplen. Vamos a chequear esto, ya que está puesto, mira cómo están ellos, bebiendo, jugando dominó, Dios mío, por eso es que yo digo, que hay que, que hay que ser más severo, más agresivo, con las sanciones. Entonces, miren, con relación a esto, yo quiero hacer un llamado, al alcalde de San Francisco, de Macorís, y a la persona, que nos está llamando, que nos tenemos un momentito, que es un llamado, al alcalde de San Francisco, de Macorís, el mercado municipal, vemos, ahí, que no están tomando, ningún tipo, de, míralo ahí, míralo aquí, el video, antes de decir, dale para atrás, hermano, para que la gente vea, cómo hay, en el frente de esa casa, miren ese grupo, cómo está sentado, ellos están ahí, bochinchando, normal, estamos en chercha, viene la policía, y salimos corriendo, nos vamos corriendo, y entonces, inmediatamente, pasa la patrulla, hay que salir de nuevo, porque, la fiesta sigue, entonces, tendríamos nosotros, que poner un policía, en cada casa, un policía, en cada casa, porque a la gente, se le ha pedido, incluso el presidente, lo dijo, por favor, no salga, de tu casa, quédate en tu casa, no se junten, vamos a, vamos a procurar, el distanciamiento social, ah no, pero la mayoría, no la mayoría, sino una gran cantidad, de gente, está haciendo caso, a eso, que podemos, que se puede hacer, meterlo preso a todo, van casi 20 mil, ya en los, en los, en gente, que apresan, en los toques de queda, porque, caramba, caramba, y quiero hacer el llamado, ahora al alcalde, de San Francisco de Macorres, señor alcalde, si usted, está contagiado, del coronavirus, si usted no puede dirigir, al ayuntamiento, deje, que su vicealcaldesa, aunque usted no quiera, asuma la posición, deje que ella lo asuma, porque, el mercado, de San Francisco de Macorres, no hay una estrategia, con relación a esto, y quiero, darle este consejo, a nuestro amigo Alex, si tú, puedes dirigir de tu casa, bueno, pues está bien, pero trata, de dividir, a esos, mercaderes, para que no vayan, todos el mismo día, por ejemplo, divídelo a la mitad, o divídelo en tres, que por ejemplo, el lunes vaya a una parte, que el martes vaya a otra parte, y que el miércoles vaya a otra parte, pero no todos, porque hay, los niveles de contaminación, que hay en el mercado, de San Francisco de Macorres, que no es de ahora, sino que este siempre, va a provocar, un aumento, en el contagio, no sabemos, quién va a ir contagiado, no sabemos, si hay gente, trabajando y vendiendo, que está contagiado, así que por favor, vamos a ponerle atención, a esa parte, si tenemos que cerrarlo, bueno, pues cerrémoslo, pero en el caso hipotético, de que no se pueda, que un grupo, trabaje el lunes, y que el grupo del lunes, ya no trabaje más, sino que el otro grupo, trabaje el martes, y entonces, el otro grupo, trabaje el miércoles, y lo podemos dividir por días, de grupo, qué sé yo, de 30, de 40, no sé, porque se supone, que debe haber un censo, de ese lugar ahí, entonces, ese es mi consejo, por favor, al alcalde de San Francisco de Macorres, hay que intervenir, el mercado, el mercado de San Francisco de Macorres, y evitar ese conglomerado de gente, que está yendo ahí a comprar, en condiciones de insalubridad, mira, quiero en ese sentido, con el tema de la alcaldía, y Julio, podrías aportar en este sentido, o sea, hemos visto muy pocas medidas, que se han estado tomando, en San Francisco de Macorres, más allá de fumigar la ciudad, que vimos a, a un equipo de gente, no sé si del ayuntamiento, pero si vimos, a un sector, que está, ha estado fumigando la ciudad, hemos visto medidas, a través del alcalde, de Santiago, de La Vega, tomando acciones, mantente en línea, para cuando ella termine, para buscar, disminuir el impacto del coronavirus, en sus pueblos, San Francisco de Macorres, las condiciones que tiene, en este momento, mantente en línea, no te vayas, sabemos cuáles, y hemos visto, de alguna forma, mucha timidez, desde la alcaldía, no sabemos, si hay alguna situación, de salud, el alcalde, no se ha pronunciado, a veces no, no han hecho nada, de manera formal, formal, pero, o sea, no se está haciendo, lo que amerita, en este momento, el pueblo de San Francisco, de Macorres, en lo que tiene que ver, con el accionar, de una alcaldía, de un gobierno local, fulvio, que está pasando, con el ayuntamiento, lo sentimos tímido, no se han pronunciado, de manera firme, contundente, en acciones, con la situación, de la ciudad, quiero escucharte, Amado, antes de, antes de, antes de,